Mientras sale de mí un suspiro y le dije al oído, nena, ¿quieres bailar conmigo? Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti La noche fue pasando y lentamente los demás fuimos acercando Y después de un par de tragos y un merengue y un pato y la cosa se nos fue dando y yo Y anda claro que quiero con ella, ella quiere conmigo, los dos nos gustamos Le digo mil cosas al oído, mientras nos besamos la rumba, gozamos Nena, yo te hablo claro, voy directo al grano, me encanta tu flow, tu estilo Y es que tú me gustas, es que tú me encantas Y es que tú lo sabes que cuando nos vimos hay un sentimiento escondido Y es que tú me gustas, es que tú me encantas Y es que tú me gustas, es que tú me encantas Y es que tú me gustas, es que tú me encantas Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Y ahora bien, atrévete, quiero hacer muchas cositas contigo Yo quiero que me digas, es que tú quieres hacer travesuras conmigo Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Cuando rosa tu labio y quito tu ropa y paso la noche contigo Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Al tenerte cerca, sentir tu piel cuando juntas tu cuerpo a estudiar Ey, y qué le parece si yo lo llevo a las estrellas Arriba Bailando yo a una amiga en esa pista estaba solamente ella Sentí que era una estrella y que era solamente para mí Entonces me le acerqué y fijo, la miré mientras sale de mí un suspiro Y le dije al oído, nena, ¿quieres bailar conmigo? Ey mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Ey mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti Hey, mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte, esta noche es para ti. Arriba, brincando, 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 la que más brinque se lleva el CD. Líbano, orgulloso de estar aquí con ustedes, mi gente. Gracias Líbano. Gracias Líbano, se les quiere, full apoyo. Muchas gracias. Pero yo no me voy sin esto, la huya Líbano. ¡La mano arriba! Gracias Líbano. Muchas gracias, de verdad, un placer enorme para Reiner también, ya le bendiga. Desafortunadamente tenemos ocho artistas más allí. Oye, el hombre de los ojos, claro, vea. Son los artistas. Gigo, Gigo, artistas, aquí en Líbano. Bueno, aquí está, muy bien, rápidamente, muchas gracias Líbano.